¡Ahí vamos! He recogido caminos oscuros Si sabe nunca a dónde iba a parar Me levanto cuando quiero Y duermo con la luna Soy libre como el aire Yo soy la chica del viento y del sol Tengo un corazón bohemio y soledad Soy la chica del viento y del sol La notera Sé que el cielo si tierra me necesita Y cosa más bella no me deja ver Aquella luz que llenaba mi alma Solo recuerdo lo que canté y haré Me levanto cuando quiero Y duermo con la luna Soy libre como el aire Me levanto cuando quiero Y duermo las estrellas Cuando no las mira nadie Yo soy la chica del viento y del sol Tengo un corazón bohemio y soledad Soy la chica del viento y del sol Y duermo con la luna Me levanto cuando quiero Y duermo con la luna, soy libre como el aire Me levanto cuando quiero y miro las estrellas Cuando no las mira nadie Yo soy la chica del viento y del sol Tengo un corazón boheño y soñador Yo soy la chica del viento y del sol Ya no esterá Yo soy la chica del viento y del sol Tengo un corazón boheño y soñador Yo soy la chica del viento y del sol Ya no esterá Yo soy la chica del viento y del sol Tengo un corazón boheño y soñador Yo soy la chica del viento y del sol Ya no esterá Yo soy la chica del viento y del sol Yo soy la chica del viento y del sol Yo soy la chica del viento y del sol Ya no esterá Yo soy la chica del viento y del sol